muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy estoy aquí porque os traigo un proyecto que es bastante importante para mí va a estar dividido en diferentes partes y en este vamos a ver cómo vamos a meter dentro de un equipo muy antiguo piezas relativamente más modernas vamos a hacer un sleeper pc podría ser todo mucho más sencillo pero voy a utilizar principalmente recambios reacondicionados piezas que tengo aquí por casa de ordenadores que se me van quedando antiguos voy actualizando y aquí están y antes de gastarme dinero mejor reutilizarlo siempre reutilizar así que nada chicos no me enrollo más y empezamos con el vídeo en primer lugar aquí tenemos nuestra torre donante un pedazo de cacho de trozo de porquería de equipo que nosotros que un 213 con 128 megas de memoria ram un disco duro de 20 gigas con conexión id y que tiene mierda por todas sus esquinas está oxidado tiene una tarjeta de 16 megas y poco más poco más se puede decir de este equipo fijaros cómo es por dentro y es que por dentro es un montón de cables con su esqueletera con sus dos unidades 525 las cuales quizás salvemos no lo sé y una fuente de alimentación de 145 vatios una gran fuente en formato fsp un formato de fuente que va a venir dentro de poco al canal pero un poquito más actualizada esos son cosas que son de otros vídeos no me enrollo y fijaros esta torre la vamos a vaciar por completo porque tenemos que meter la mayor parte de los componentes que vemos aquí inclusive algunos que se han mejorado y otros tengo ahí diferente tengo un montón de cosas que puede reutilizar así que nada lo primero que vamos a hacer es eliminar todo lo que nos sobra de aquí y ver realmente con el espacio que contamos ya está y está la caja pelada ya no hay ningún componente que podamos utilizar del equipo antiguo simplemente espacio donde vamos a poder meter nuestro equipo nuevo tenemos bastante metal que quizás tengamos que cortar doblar modificar pegar no sé lo que le vamos a hacer realmente y es que estamos calculando lo que nos puede caber o no yo en mi cabeza tenía una idea la cual bueno se va a poder desarrollar y fijaros en primer lugar quería meter una placa atx ahí a lo grande un i7 con 16 gigas de memoria ram de cuarta generación pero bueno ahí está el tío una pedazo de placa msi y con un disipador chiquitito que me venía de perla y no veo por dónde meterlo mi idea era cortar parte del metal para que entrara pero es que tengo problemas después de espacio para situar la fuente alimentación espacio para situar ventiladores espacio de situar entrada y salida de aire y es que se complicaba mucho fijaros todo el metal que hay la fuente de alimentación mi idea era colocarla ahí arriba pero la salida bastante chiquita por lo que al final descarto la idea de utilizar la placa base atx así que no hay problema tenemos una sustituta una placa base micro atx con un i5 de segunda generación el 2500k un procesador brutal para overclockar y demás 16 gigas de memoria ram y este pedazo de cacho de trozo de disipador que no cabe en la caja lógicamente fijaros me viene también que podría montarla así directamente vale prácticamente sin tener que modificar nada y meterle la gráfica ahí que entraría de perla entraría de perla cambiarle el disipador poner una refrigeración líquida por algún lado y listo ya estaría pero que hemos dicho que vamos a hacer un proyecto o vamos a meter piezas en una caja antigua vamos a hacer un proyecto mi idea es colocar la gráfica así en forma vertical tendremos que quitar el disipador poner el de los chinos que es un poquito más finito que sobresalta menos y listo y la gráfica en forma vertical es decir habrá que cortar metal y fijaros tengo aquí una expansión de pc y express también de los chinos que los chinos de aliexpress me la he traído si me voy a gastar muy poquito dinero en este ordenador que no están las cosas como para derrochar nada lo conectaremos y listo ahora tenemos la fuente alimentación una señora fuente una corsai gs 700 de hace un montón de años que tiene un ruidillo que tengo hacer un vídeo de cómo eliminar ese ruido pero bueno eso para otro vídeo la fuente tiene rgb entonces mi idea era que se pudiera ver la iluminación quitar todo el metal de esta parte de arriba ponerla ahí pero digo es que no me entra es que no me va a entrar después todo lo que quiero fijaros que si la pongo ahí con el hueco que tiene se iba a ver la el rgb la iluminación y solamente iba a tener que cortar un poquito de metal en la parte trasera para que pudiera entrar bien el cableado y demás pero es que aquí ya me ocurre otra cosa mi idea es que tenga un buen flujo de aire la caja porque mi idea es utilizarla es utilizarla para jugar esporádicamente al fornite para cuando venga la cuñada a casa o algo y quiera jugar pues que lo puede utilizar así que la fuente tiene que ir prácticamente pegada a la zona frontal y así poderle meter más ventiladores ventiladores como estos de aquí ya lo habréis visto en un vídeo son ventiladores de aliexpress costaron bastante poquito es un pack de cuatro ventiladores junto con el disipador junto con la iluminación rgb del disco duro un montón de cosas y fijaros mi idea es colocarlo en la parte de abajo para que coja el aire desde abajo y lo chupe hacia arriba el hueco que tengo es perfecto simplemente tendremos que eliminar metal hoy en el proceso de planificación vamos a pensar que tenemos que eliminar metal fijaros como lo voy a hacer lo primero es marcar donde van los ventiladores lo pongo en su sitio y voy a trazar las líneas por donde van a ir porque mi idea es que no solamente que entre aire podía hacerle un agujerito y ya estaba que entrara aire no mi idea es que todo se viera inclusive de noche iluminaran como la parte de abajo de los coches tuning el antiguo tuning de fan furio la primera y demás y en la parte trasera vamos a situar también otro ventilador como todo esto que veis en la línea cortada ahí va a ir fuera pues directamente no lo zumbaríamos y estas son algunas fotos de las primeras ideas que tuve ya había quitado los remaches y le había dado la vuelta a la entrada de 525 solamente que ese proceso no lo tenía grabado o no lo encuentro porque esto empecé a hacerlo en verano y mirad a la época que estamos y así podría quedar todo mirad la fuente de alimentación una vez que eliminemos el metal de atrás va a ir puesta adelante y tendremos que ponerle un pequeño extensor todo el hueco para que salga su placa, los ventiladores, la gráfica que estará de forma vertical en el lateral derecho así que nada nos toca cortar metal y esto ya es la fase del proceso que creo que lo vamos a dejar para otro vídeo para mantenerlo ahí con las ganitas y fijaros me tengo que poner con la sierra ahí a cortar todo lo que da ella de sí y nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado de ser así dejadme un buen like, compartirlo en vuestras redes sociales ir dejando vuestros comentarios con que creéis que le puedo hacer a este equipo y nada no me enrollo no me enrollo si habéis seguido por las redes sociales seguramente habréis visto algún pequeño spoiler pero bueno es que no me he podido contener nada suscribiros y hasta luego no me he podido contener